Betelchoose, Betelchoose, es una secuela tardía del clásico de Tim Burton, a la crítica le ha convencido, al público le ha encantado, y ha sido un gran éxito de taquilla, y yo, sinceramente, no entiendo nada, porque a mi me ha dejado casi igual que estaba, ya que no solo es otra secuela que llega demasiado tarde, sino que encima es totalmente innecesaria. Mis motivos a continuación, dentro intro. Seamos sinceros, que ahora no nos escucha nadie. Betelchoose tampoco era ninguna obra maestra, pero si por algo destacaba, era por su sencillez, combinando a la perfección un tono familiar con un humor más grueso, y con un personaje que era oro puro. Y sí, me refiero al mítico Betelchoose, que por cierto, apenas salía 17 minutos en pantalla. Uno de los mayores errores es de aquella legendaria cinta, que por mucho que no me parezca perfecta, me declaro fan, y merece el título de clásico de culto, siendo una película única en su especie. Y bueno, quizás haya cometido el error de ver ambas producciones seguidas, porque ya sabéis que las comparaciones son odiosas. Pero está claro que el clásico original está a mil años luz de esta secuela, una que ha recibido infinidad de aplausos, y os juro que no lo entiendo, porque es un caos narrativo de los que hacen historia. Y es que esta segunda entrega nos ofrece no una, ni dos, ni tres, hasta cuatro subtramas, que yo haya contado, y algunas no van a ninguna parte, intentando resolverse en el desenlace, pero haciéndolo de forma muy chapucera. Os juro que no sabía si estaba viendo una película o una serie, y espérate, que se repiten el primas de la primera. Es decir, has tenido 36 años, repito, 36, para hacer una historia que no ya iguale, porque eso es casi imposible. Aunque ahí tenéis la secuela de Top Gun, superando la original sin despeinarse. Pero sí, que se acerque, o al menos ofrezca algo digno. Y no, nos ofreces esto, un guión perezoso y caótico, porque esto no hay por dónde cogerlo. No negaré que el recurso argumental para justificar la ausencia de la troll Jeffrey Jones, acusado de pornografía infantil hace años, es muy original y divertido. Pero fuera de eso, poco más se puede rascar. No sorprende que la historia navegue sin rumbo, no sabiendo qué hacer con los personajes, como en el caso de unos vilmente desaprovechados, Julian Dafoe o Monica Bellucci, que para esto no los traigas. Y esto tiene explicación porque dos de los guionistas vienen directos de la serie Miércoles, un drama para adolescentes. Y precisamente eso es con lo que nos torturan en esta secuela, una que poco o nada tiene que ver con la original. La cinta del 88 está más preocupados en entretener y divertir a partes iguales, con gags cargados de mala baba. Todo es cortesía de un personaje icónico, pero aquí quieren contentar a las nuevas audiencias, con algún guiño perezoso para los fans de la original. No vaya a ser que se enfaden, introduciendo romances adolescentes y dramas personales que ralenticen el ritmo y arrebatan el humor a una secuela que cuando quiere hacer reír, no lo consigue. Revisad los regresos de franquicias y comparadlas respecto a las originales, y veréis que en dichas secuelas hay drama adolescente por todas partes, como si fuese una maldita plaga, que lo es. Y sí, Michael Keaton vuelve a estar fabuloso, pero si no tienes a los buenos guionistas, pues tampoco el hombre es un mago, porque no hay punto de comparación entre el personaje de la primera y el aquí presentado. Y ya que me meto con el reparto, todos cumplen, pero destacaría la siendo estupenda Catherine O'Hara, felizmente recuperada en los últimos años, y que es lo mejor junto a Keaton. Ah, sí, la dirección de uno de los mayores ladrones de la historia del cine, el señor Tim Burton. La secuela estaba destinada a estrenarse directamente en plataformas, pero en el último momento se cambió de opinión, un acierto para el estudio, ya que ha sido un éxito rotundo al cuadruplicar su presupuesto. Ahora bien, estaba destinada a plataforma, y es precisamente como luce, con una estética televisiva que le resta valor al uso de efectos prácticos, tal y como se ha encargado de asegurar Burton en toda entrevista que le han hecho, como si eso fuese suficiente para justificar la existencia de esta secuela. No sé si soy yo, que tengo que ir al oculista, pero qué pobres lucen las películas hoy en día, con una paleta de colores muy brillante que no justifican el paso por las salas de cine. Y bueno, esto lo podría haber dirigido cualquier otro, por lo que sigue siendo el Burton perezoso de los últimos años, por mucho que otros hayan querido ver otra cosa, como si se hubiese recuperado y ahora fuese a hacer obras maestras, cuando seguramente sea uno de los directores más endiosados del firmamento. Con deciros que estéticamente la película original del 88 se merienda a esta sin piedad, os lo digo todo. Y pensar que esta secuela ha costado 100 millones, que lo han vendido con un presupuesto bajo, con informes de que los responsables de la cinta tuvieron que reducir sus salarios, cuando luce como la mitad, siendo generosos. Vamos, no me jodas. Y ya está, no quiero hacer más sangre porque tampoco me parece un aborto cinematográfico, porque ya sea por ver de nuevo en acción a Michael Keaton o Catherine O'Hara, merece la pena. O eso quiero pensar, porque en el fondo de mi corazón sé que estamos ante otra secuela tardía, innecesaria y que jamás debió existir, como tantas otras. No es que la magia se haya esfumado, es que no se esfuerza ni lo más mínimo, porque han tenido todo este tiempo y han sacado una segunda entrega mal escrita y que no divierte ni emociona como la primera. Pero si el público se conforma con esto, pues esto tendremos. Sí, lo sé, los fans de la secuela estáis rabiando. Tranquilos, porque mañana habréis olvidado esta segunda parte, mientras que el clásico original siempre será recordado y se va a seguir hablando de él, porque al final del día el tiempo da la razón. Y el muy cabrón es tan despiadado que pone a cada uno en su sitio. Mañana hablamos. Mientras tanto, no os metáis en líos, locuelos.